Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Te vaso de torcha, vaso de pulgar, y cuando estás loquito, después de los paris Las copas de vino, los libros de mari, estás bien suelta, yo desaparecí Tú me ves el culo fenomenal, voy a devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, ni siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dar el fondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Con mis cinco bonas, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Baby, me tienes buqueado, si, si fuera la gurú me tú hubiese parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre rebalado Tú no eres mi señora, pero como cinco mil, me estoy en Sephora Putón ya no compro en Pandora, como piscina, no siempre perfora Hace tiempo le rompieron el Cora Estudiosa, puesta pasar dos horas Pero, le gustan los títeres volviendo a motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo, siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dar el fondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Ya mis cinco bonas, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no es que yo sabes que yo te llevo a ir Dime qué quererte ver, es que tú eres mi bebé Y de nosotros qué me hablar, si no nos dejamos ver Yo estoy de hoy, yo estoy de culpar Y yo no sé lo quiso, son de los paris Después se vino, yo estoy de mani No te pienso estallando en el party Como del juego, no me lo voy a morar Te lo pongo, animar, animar Y de nosotros venía, yo te voy a morar Te lo pongo y lo voy a morar Este es el sonido de... Es mi DJ 82 100 14 14 15 15 24 15 15 16 18 17 18